¿Qué show mis queridos Starbrews? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien aquí. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva sesión, una nueva película, un nuevo episodio de esta serie llamada Raymond y Rym. Bueno carnales, como ya lo vieron seguramente en el título, lo que vamos a estar haciendo hoy va a estar... Vamos a estar metiendo al Spigby al quirófano, lo vamos a tener que operar, así que quiero que me acompañen para que sepan qué es lo que le vamos a hacer. Como ya seguramente lo vieron en el título, pues vamos a estar cambiándole unos O-rings de la tapa de distribución que ahorita vamos para allá. Ahorita se los explico súper bien, así que bueno, acompáñenme. Muy bien carnalillos Starbrews, lo que nos toca hacer hoy es quitar esta tapa de la distribución para cambiarle unos O-rings que específicamente los tengo de este lado. Bueno, para ello necesitamos este y estos son los O-rings, van en la tapa de distribución y de hecho están, bueno en mi ciudad me costaron 230 pesos cada uno amigos, cada uno y lleva tres. Entonces, bueno, aquí los vamos a poner por lo pronto, aquí, estas son las herramientas que vamos a utilizar, ahorita les dije específicamente cuáles. Vamos a retirar esta tapa y le vamos a cambiar los O-rings, así que para ello necesitamos quitar ese, este, ese que está ahí, ese que se ve abajo, otro que está por ahí abajo. Y luego creo que, eh, a ver, ese que está allá, está por acá amigos, ese, después este y todos estos. De hecho pues nada más, y es con un dado de 10 milímetros y una matraquita, o sea, y el dado se hace que lo deje allá adentro amigos. Entonces, déjenme lo agarro y con una matraquita vamos a retirar esto y pues para ello nada más necesitamos tener espacio libre aquí, maniobrarle, así que acompáñenme a hacer eso. ¡Gracias! 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 muy bien hermanos ya quitamos todos los tornillos ahora está unido como por el silicón o sea entonces no va a estar fácil quitarlo para eso vas a tener que con algo delgadito porfa delgadito porque si le metes algo muy grueso vas a marcarlo y no con algo delgadito vas a comenzar cuando tengas oportunidad a despegarlo lo vas a meter y vas a despegarlo o también para eso está esta ranurita para que por aquí también puedas pegarle y salga pero obviamente no la vas a pegar así porque si no la quiebras entonces bueno antes de bueno ahorita vuelvo con ustedes cuando lo vaya a quitar la hora de la verdad después de despegarlo cuidadosamente esto debe de ser cuidadoso o sea que no golpes de más para no dañar esta parte entonces ahora les voy a decir que vamos a lo que vamos a cambiar son los orins que se encuentran aquí no sé ni por qué si si están bien pero los voy a cambiar de todas maneras a ver qué es lo que pasa entonces bueno acompáñenme acá amigos ya que estamos aquí bueno en su caso yo bueno a mi cara le acaban de cambiar la cadena entonces trae cadena de distribución nueva pero ya ustedes pueden aprovechar para checar pues a simple vista que es cómo funciona esto estos son los engranes que controlan los árboles de levas este es el de admisión por eso está más grande porque trae el sistema vvt y este es el de escape entonces cuál es la función de la válvula vvt esta es la válvula vvt que como ven a ver a poner así para que no toque bueno entra y aquí es donde en bona el engrane grande que está allá entonces como ven por el interior está esto ok está esto y este como que tipo pistón inyecta aceite y estas orins son para que no pierda la presión entonces muchas veces cuando se dañan pierde presión y no funciona bien la válvula vvt en nuestro caso hay también aquí lleva un empaque de aceite para que se lo ponga bien yo en mi caso ya los compré que son pues ya veremos cual quedas y cualquiera de estos dos voy a poner bueno a donde los pongo para que no se ensucien entonces bueno amigos lo que vamos a hacer que simplemente es cambiar los órdenes y expeccionamos aquí y nada más volvemos vamos aquí tenemos los repuestos de los órdenes como les dije van acá adentro así en esas ronuras ahí estoy seguro porque está así bueno hay que tener cuidado para no dañar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la tapa de distribución y esta parte donde embona es la bomba de aceite y todas esas dos partes pues se anclan a lo que vendrá siendo el bloque, la tapa de punterías, la cámara de combustión. Sí, bueno, no se llama así, pero es así, el bloque motor y todo ese show. Bueno, como ven, por allá era donde escapa aceite, aquí, y ya no, ya lo he usado, ya lo he usado y ya todo, y pues ya no escapa aceite. También quiero decirles otra cosa. Este, bueno, cuando estén apretando los tornillos, les recomiendo muchísimo que tengan mucho cuidado, que no le den así rápido. No, o sea, que no le den así rápido con la matraca, sino que le den despacito, sientan cada movimiento, porque lo que me pasó a mí ya por segunda vez es que le estaba dando y barrí un tornillo. Sí, así de tonto, lo barrí, pero pues no pasó nada porque le puse silicón y pues no está escapando por ninguna parte. Bueno, ahorita acabo de prender el carro para moverlo, pero si nos venimos a checar el aceite, podemos notar que está bien, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿para qué sirven esos tres O-rings que pusimos aquí en la tapa de distribución? Sirven para evitar que la presión que redirige la válvula VBT hacia el cambio de válvulas variable, pues no se pierda y que de esta manera exista un cambio bueno, o sea, un cambio bien, un cambio bueno. Bueno, entonces, como pueden ver, pues ya, o sea, si nos fijamos a detalle en mi motor, está totalmente limpio. Bueno, a excepción de partecitas como ahí, a excepción de partes como, por ejemplo, esos cables de allá, pero todo lo demás está, por ejemplo, aquí le di una limpiadota a estos cables así, le di una limpiadota ahí atrás, una limpiada ahí. ¿Para qué sirve este? Para expirar los gases generalmente, bueno, naturalmente, aquí va una manguera hacia acá para que redirija los gases. Oh, ¿cómo pasan carros, amigos, por aquí? Bueno, les decía que originalmente por ahí va una, va una manguera así como esta, pero en vez de entrar ahí va para allá, entra para allá. Entonces, a ver, aquí me pongo bien esta, ahí está. Y pues así es, viejos, ¿cómo la ven? Motor de 177 caballos de fuerza a las 6200 revoluciones, creo. Este, ¿qué más? ¿Qué más les podré decir de esto? 120, 1200, quién sabe cuántos kilos. Aquí se ve raro, aquí se hace que se ve raro porque el otro día quise echar aceite mientras el motor estaba andando y pues obviamente que lo devolvió todo. Y también aproveché para limpiar todo esto. Y lo que me gusta mucho de mi carro es que en cada parte tiene la, la, o sea, es original. Por ejemplo, vean esto, tiene todavía ese, eso, tiene este que pues ya está un poquito viejito, pero tiene esas de serie. Y si nos vamos a lo que les vengo diciendo de, de que cada cosa tiene su etiqueta, pues me refiero a esto, fíjense, fíjense. Fíjense, por ejemplo, tiene esa de cuando se manufacturó, que espero que logren verlo. A ver, así, así. De hecho, la tenía. Si nos venimos acá atrás, ah, está cerrado. Si nos venimos acá atrás, tiene esta de cuánta presión es para las llantas. Si nos venimos acá atrás, la cajuela, podemos notar que, por ejemplo, ahí está el número de serie también de esta sección. Y por ahí andan los otros, amigos, no les voy a mentirnos, yo según los he visto en muchos lugares, pero, ah, miren, por ejemplo, aquí está el de la puerta, ese también. Tiene esa original también. Aquí está el de la puerta, esa. Así que sí, carnalitos. Bueno, bros, recuerden que lo que hicimos hoy, pues simplemente fue retirar esta, poner los O-rings y volverla a colocar. Es algo indispensable, porque muchas veces lo que le pasa a estos carros es que los O-rings se resecan y se, pues sí, se resecan y ya no hacen la fusión bien, función bien. Entonces lo que tienes que hacer tú, pues es conseguirlos. Yo aquí en mi ciudad batallé para conseguirlos. Bueno, batallé para encontrarlos más bien, pero ya que los encontré, pues ya, ahí hay muchísimos. Me costaron 230 pesos cada uno, ustedes también los pueden conseguir, pero por Mercado Libre, a un precio de 200 pesos cada uno. Así que bueno, carnales, ¿quieren verlo prendido? ¿Quieren escucharlo prendido? Ok. Please, desde el 17, yo sí que hago easy money. Fíjense. Sí, está prendido el check engine, por ese show que les había mencionado antes en los videos anteriores. Pero ahora, o sea, prenden corto, ¿saben cómo? Ya no pierde presión. Desde que le cambié eso, ya no pierde nada de presión. Entonces, bueno, carnales, les agradezco que hayan estado aquí. Y sí, traigo gorra porque está haciendo frío desde mañanita. Este video ustedes lo van a ver ahorita mismo. Los clips anteriores los grabé hace dos días, pero quise esperarme a grabar esta nueva sección. O sea, este clip que están viendo ustedes por el hecho de que necesitaba verificar y necesitaba ver si lo había puesto bien y que no estuviera fugando nada de aceite y que ustedes tengan un video bueno. Así que lo van a ver ahorita miércoles. Suscríbanse, compartan, comenten, denle me gusta, activen la campana de notificaciones, carnales. Hay que llegar a los 1,300, a los 1,500, a los 2,000. Síganme en Instagram también, síganme aquí en TikTok también. Así que nos vemos a la siguiente, carnales. Y los dejo con este hermoso video, este panorama. Nissan Sentra, el mejor auto. ¡Vámonos!